...Virginia Gawel, que hoy nos va a hablar. Buen día, Virginia, ¿qué tal? Buen día, Silvia. Un gusto escucharte y estar con todos aquí. Bueno, Virginia, también nosotros es un placer tenerte con nosotros. Y contanos un poquito, ¿de qué vas a hablar hoy? Suena fuerte el tema, ¿eh? Lo digo igual. El desprecio hacia sí mismo. Uy, bravísimo. Bravísimo, sí, sí, bravísimo. Mirá que hay mucha gente que hace uso y abuso del desprecio a sí mismo, ¿eh? Yo sé que sí. Sé que después de 28 años de trabajar en consultorio, conozco el tema, pero también lo conozco porque trabajé eso en mí misma tantos años. Y es inherente a tantas personas que me pareció necesario, por distintas razones me pareció necesario hoy hablar de esto. A veces es como un agua subterránea que corre en el psiquismo de la persona. De modo tal que si se le preguntara a la persona, pero vos te menospreciás, vos te llevas bien. Yo me llevo bárbaro conmigo mismo. Y uno ve que las elecciones que esa persona hace muestran que no se lleva bien consigo mismo. Cuando hablás, perdón, cuando hablás de selecciones o elecciones. Sí, 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 también entrarían las elecciones también, pero elecciones, la elección de, hay elecciones que no nos queda más remedio. De pronto no tenemos trabajo y bueno, nos toca hacer lo que hay. Pero cuando... Sí, pero también en el laboral, hay veces en que la persona elige, pudiendo, por ejemplo, estudiar, no lo hace. Elige por debajo de sus posibilidades y en el área de lo afectivo, elige también por debajo de sus posibilidades. Jung, nombre que sonará y le sonará a muchos de quienes están escuchando, Carl Jung, el psiquiatra suizo que vivió a principios de siglo, pero que tenía una mente muy adelantada del siglo del 900, ¿no? Muere en 1961. Él decía, por ejemplo, por decir algo concreto en lo que me estás preguntando, él decía que todos tenemos, por ejemplo, dentro nuestro, el aspecto contra género. O sea que todas las mujeres tenemos un no hombre interno y todo hombre tiene un aspecto femenino. Y decía él, baste ver la mujer que está al lado del hombre para darse cuenta de cómo se lleva con su propio aspecto femenino. Es decir, que va a elegir afuera en función de cómo se trata a sí misma, sí mismo. O elegiremos nosotros afuera en función de cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿Sabes qué? En el año 57, 59, por esos años se invade el Tíbet, China invade el Tíbet, y se produce una diáspora de la psicología de Oriente en Occidente. Obviamente la tibetana. Claro, exactamente. A partir de los tibetanos, de los budistas tibetanos que toman refugio en distintos países, pero sobre todo al llegar a Estados Unidos, los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, empiezan a estudiar algo que ellos habían empezado a estudiar hacía ya siglos atrás. Cómo son las emociones, cómo trabajar sobre el sentir, el efecto de la meditación sobre la salud, sobre la atención en la vida cotidiana. Y algo que les llamó y les llama todavía la atención a los budistas tibetanos originarios de su tierra es cómo los occidentales nos tratamos a nosotros mismos. Qué mal nos tratamos. Qué mal nos tratamos. Nos tratamos mal el cuerpo y despreciamos y nos miramos en función de cómo nos verán los demás. Inclusive cuando nos probamos ropa, nos miramos en el espejo pensando si le gustará a fulanito, a menganito, a nuestras amigas, a nuestra pareja, y no si a nosotros nos gusta realmente. ¿Qué es lo que sucede allí? Suceden varias cosas, pero una cosa que sucede es que esa agua secreta que corre en el concepto que tenemos de nosotros mismos hace que labremos un ideal de nosotros, un ideal de sí, que es como creemos que deberíamos ser. Lo cual no necesariamente significa ser bonito y exitoso. Para el jefe de una pandilla es ser un matón, el más bravo y el más temido, por ejemplo. Hay una idea para un determinado tipo de mujer es ser poco inteligente pero bonita y limarse las uñas y otro trabaje por él, qué sé yo, ese es el ideal de ser una mina, una mujer. Y para otra mujer es apechugar a la vida y ser independiente y ser inteligente y ser multicapaz. Entonces, bueno, uno tiene un determinado ideal de sí. Y cuando ese ideal se aproxima a valores que valen la pena, valga la redundancia, no es difícil que uno sienta que no llega, que es un fraude. Es más, puede ser que los demás nos vean en nuestro más bello aspecto y sintamos que, ah, si me conocieras como realmente soy, ahí sí que te sentirías defraudado. Entonces, si esa persona, como no puede demostrar que es tan horrible como cree que es y encima los demás le aprecian, lo quieren, le dicen que vale, siente que es doblemente fraude. O sea, es un fraude que encima los demás creen que es buena, buena persona, buen tipo. Entonces, lo que hace es sabotearse. Va eligiendo en su vida, por debajo de su capacidad de inteligencia, por debajo de su capacidad afectiva, va a elegir amores que le van a dañar o que le van a defraudar, o que van a estar muy lejos de su capacidad. O sea, todo el mundo se va a dar cuenta de decir, Pucha, ¿por qué elige a alguien que va a terminar haciendo la vida imposible? O que no tiene su nivel de inteligencia, de bondad. ¿Por qué elige a esa persona? Es como si se demostrara en sus elecciones. Ven, yo no soy tan, ni tan inteligente, ni tan buena persona. Yo en el fondo soy despreciable. Soy, no valgo la pena. Entonces, elijo en función de lo que yo soy realmente. Y la verdad es que elige en función de un mecanismo de autosabotaje fatal, que si no se da cuenta de que está funcionando, lo que va a hacer es que los años pasen y vaya pisando siempre. Es como esa persona que va manejando y parece que todos los pozos son para él. Bueno, podría haber pasado sin haber agarrado ningún pozo, pero no. Va a ir eligiendo todos los pozos que hay en el camino. De alguna manera, aunque sepa manejar, va a arruinar su coche porque en el fondo piensa que es un fraude, en el fondo piensa que no vale. ¿Y qué es lo que hay? Hay un profundo deterioro de la autoimagen. Para que pueda participar, disculpame que estoy hablando tanto. Es como si nos metiéramos en el laberinto de espejos y nos vemos muy gordos, muy flacos, muy altos, la cara muy ancha. No somos ese. No somos ese. La primera advertencia es darse cuenta del cartel de la entrada. Laberinto de espejos. Estos espejos deforman. Entonces, bueno, el terapeuta lo que va a tener que hacer es ayudarle a la persona a que vea cuán valiosa es. Si el proceso va bien, esa persona va a empezar a tratarse mejor, a elegir mejor lo que come a, por supuesto, no permitir nunca más tener al lado ni un amigo, ni una pareja, ni siquiera permitir que sus vínculos sanguíneos lo traten de un modo que él sienta que no merece. ¿Sí? Virginia, una pregunta. Este tipo de actitudes, ¿dónde nacen normalmente? ¿En falta de seguridad? ¿En falta de amor cuando uno es chiquito? O sea, ¿qué es lo que produce que personas que aparentemente son normales tengan ese tipo de reacciones o de gestos? No sé cómo... Sí, está bueno. Sí, son reacciones, reacciones ante la vida, actitudes. Hay una actitud primero hacia sí mismo y a partir de eso ante la vida. Inclusive, tengo que mencionarlo antes de responder más plenamente a tu pregunta que es muy importante. Hay quienes tienen esa base de percepción de sí y la sobrecompensan sintiéndose el rey o la reina. Entonces, son gente inaccesible que desarrolla un sentimiento de superioridad para compensar la sensación de que no valen nada. Entonces, por ejemplo, tienen que ir por la vida... Un autor que me gusta mucho dice, dejando caer nombres. Por ejemplo, dice... La otra vez, el viernes, que fui a la fiesta de los Martín Fierro, que estuve hablando con Alfredo Alcón. No, no, no era Alcón, era Brandoni. No, no fue en la fiesta de Martín Fierro, me estoy confundiendo. Fue cuando viajé a Europa. Cuando viajé a Europa, sí. Claro, en tres minutos te tiró lo importante viajada que es esa persona. Pobre, porque si tiene que demostrar que vale a partir de eso, pobre persona, ¿no? Pobre persona significa que necesita chapear, como se dice en la calle. Entonces, eso está significando pobre persona, te sentís que sos, para tener que demostrar a través de la agenda importante que conoces, que vales algo, ¿no? Y los lugares... Es parecerlo y no serlo. Exactamente. Entonces, alguien que vale, en general, tiene otra actitud ante la vida e irradia lo que vale. Ahora, vos me preguntás algo muy importante. ¿Dónde se adquiere eso? ¿Cómo se registra ese circuito? Y yo tengo que decirte que, en función de, por lo menos, mi percepción de cómo funcionamos los humanos, que es lo que me ha apasionado y me apasiona desde toda la vida, que hay algo innato, hay algo innato, hay algo que se trae, hay algo que viene con nosotros. Es como si viniéramos con el chip de yo no merezco el amor, yo no valgo nada. Esto se ve en niños muy pequeñitos, se ve en hermanos que tienen una misma crianza y padres que les brindan un hogar amoroso y una valoración, y realmente vos ves que no hacen diferencia. Y, sin embargo, uno crece con la clara percepción de que yo soy lindo, bueno, y me merezco una buena vida y no voy a permitir que me den menos que eso, y voy a salirme de los vínculos que me traten mal, y el otro no, y el otro parece ir eligiendo por la vida lo que le hace daño. Si hay una disposición, y pareciera ser que sí, y la psicología tradicional le llamó a esto temperamento. El temperamento se trae, el carácter se forja. Claro, el carácter, fíjate que todavía lo usamos cuando hablamos de las letras, caben tantos caracteres, que viene de cuando se usaba la imprenta o el tipeo en la máquina de escribir, objeto que algunos de los que escuchan nunca han visto, o sea que se mueven con la laptop y todo eso. Pero bueno, aún en ese idioma, carácter es una letra, un signo de pregunta. Bien, el carácter se graba desde afuera, el temperamento nace desde adentro. Pero, fíjate vos que la psicología de Oriente incorpora la idea, que a mí me encanta, de que el carácter, una vez que uno se empieza a conocer a sí mismo, también empieza a poder forjarse desde adentro. Es decir, que uno puede cultivar un carácter autoforjado independientemente del temperamento que uno traiga. Es decir, que yo, por ejemplo, yo Virginia Gawel, tenía un temperamento introvertido para no hablar en público. Y yo la verdad es que si me siento feliz, es comunicando y hablando en público. Pero tuve que forjar un carácter autogenerado desde adentro para sentir que yo podía y que además hallaba mi felicidad dando una ponencia en un congreso, como va a ser este fin de semana que voy a hablar sobre el buen morir, por ejemplo, sobre la muerte, y va a ser, no sé, una universidad, imagino que es mucha gente, o dar una clase, o hablar en televisión, o hablar por radio, a mí me hace feliz. Pero eso yo lo generé en mí, desde mí. Mucho trabajo. Mucho trabajo, claro. Y bueno, uno puede decidir el carácter autoforjado. Eso es la novedad que trae Oriente a Occidente. Y también puede trabajar sobre sí para poder empezar a elegir lo que es bueno para sí. Entonces, ese autodesprecio, que tengo que decirlo, yo he venido, yo vengo de una familia muy amorosa. Yo he sido criada en base a que valgo, a que no debo dejar que me traten mal, y a que soy digna de todo amor. Sin embargo, vine con el chip, y a lo mejor justamente por tener a papás tan amorosos, sentí que debía ser impecable. E impecable no se puede ser, es muy difícil serlo. Entonces, sentí que no era digna del amor que me daban mis papás. Y he hecho un montón de malas elecciones afectivas. Y sentía, yo suelo decir, y alguna vez lo he dicho por esta radio, me odié a mí misma y no fui correspondida. Es decir que, desde adentro hubo algo que yo me detestaba a mí, porque no estaba a la altura de mis expectativas, pero algo en mí sabía que yo era una buena persona. Y hoy en día, que tengo 51 años, yo sé que soy una buena persona. Y aprendí a tratarme bien, y aprendí a ayudar a otros a tratarse bien, y aprendí a poner un límite al que no me trata bien, y aprendí a poner distancia de las situaciones que me hacen doler y que no son indispensables para mi vida. Te diría que, entonces, en síntesis en relación a tu pregunta, parte se trae, parte se aprende, el automaltrato, el autosaboteo, pero también aprendemos a regenerar eso. Aprendemos lo que en la psicología de Oriente, alguna vez lo comenté en el programa, se llama Maitri, que es la amistad, el buen trato hacia sí, y en ese buen trato hacia sí es no permitir el maltrato. Entonces, si alguien está escuchando, no dé por sentado que se aprendió y sabe que es un autosaboteador y que no estudió porque es chico, no sé qué. ¿Qué edad tiene? ¿50, 60, 70, 80? La edad que sea que tenga, ahora es el momento de cumplir con sus sueños, de estudiar aquello. A lo mejor no podrá estudiar danza clásica, pero yo tengo una amiga que tiene 90 y coordina un ballet en Buenos Aires de 60 a 90, se llama, de mujeres entre 60 y 90 años, y ella tiene 90. Entonces, ¿quiere bailar? ¿Hace danza contemporánea? ¿Quiere estudiar idioma? Ahora, ahora, ahora esta semana, esta semana puede empezar a aprender chino mandarín. Lo que sea, porque el aprendizaje no termina nunca. ¿Se lo saboteó antes? Bien, hoy se entera, escuchando esto, si no se enteró antes, de que el carácter se puede forjar desde adentro. No importa lo que nos hicimos, no importa lo que nos hicieron, no importa cómo nos criaron, o hay veces en que la segunda malcrianza la generó la pareja nuestra, diciéndole, ¿y vos qué querés con esas piernas que tenés, o con esa cara, o con ese carácter, o con ese lo que sea? Y nos convencieron de que no valíamos nada, y acentuaron el autodesprecio. ¿Nos despreciamos hasta hoy? Bien, levántate y anda. Yo no soy quien para decirlo, pero me lo digo a mí. Y si yo me lo digo a mí, el otro se lo puede decir a sí mismo. Levantate y anda. Virginia, levantate y anda. Entonces, bueno, si Silvia se dice a Silvia, levantate y anda, y en algún momento vos dijiste, yo voy a hacer un programa de radio, y se va a llamar la urna, y ahí estás preguntándome cosas interesantes en tu programa. Bueno, en algún momento te lo dijiste. Entonces, levantarse y andar, vincularse con gente que valga la pena, y la otra, y como viste en el escritorio que está el cestito donde descartar archivos que no sirven. Hacer el bollo y tirarlo a la basura. Exactamente. No hay por qué. No hay por qué permitirlo. Virginia, vos recién hablaste algo con respecto a las relaciones. Sí. Sería lindo, ahora ya nos tenemos que cortar. Sí. Que algún día hablemos un poquito de las relaciones tóxicas. Con todo gusto, y si querés en la próxima. Cuando vos quieras. Yo te voy tirando los temas. Dale, pero con todo gusto. Hablemos de las relaciones tóxicas porque son parte de esto. Tiene mucho que ver con esto. Muchas veces te intoxican tanto que llegás a perder la autoestima y el valor. Y tienes, recién cuando te separás de esas relaciones tóxicas, cuando las tirás al cesto, como decís vos, al tacho de basura, empezás a ver las cosas buenas que tenés. Absolutamente. Absolutamente. Y me encantaría hablar de esto porque lo conozco desde adentro, porque lo conozco desde afuera, porque es necesario. Así que si querés con todo gusto, el miércoles que viene estamos hablando de esto. Muy bien, señora. Te agradezco que nos hayan compartido estos minutos con nosotros. Gracias a ti. Contanos, ¿dónde te podemos encontrar? Si es en Facebook, está el sitio del Centro Transpersonal, que se ubica así, por Centro Transpersonal de Buenos Aires. Si no usan Facebook, estoy por www.centrotranspersonal.com.ar y los jueves yo siempre subo la grabación de la urna y están todas las anteriores también, así que mañana van a poder encontrar el link de las anteriores y de la de hoy en Virginia Gawel con G de gato y W, una sola L, segundo muro, que es donde todavía hay espacio. En el primero ya no hay espacio, pero son la réplica el uno del otro. Así que ahí es donde subo las grabaciones y está la voz de Silvia, la voz de Eugenia, la urna de cada semana. Virginia, te agradecemos muchísimo y nos encontramos en mi casa. Un abrazo con la alegría de siempre de estar en contacto para todos. Gracias. Muchos cariños. Hasta pronto. Beso.